Muy buenas a todos asesinos, aquí estamos en otro tesoro enterrado de Assassin's Creed 4 Black Flag, estamos en la caverna de los contrabandistas Petite Caverne, no es muy difícil de encontrar, dado que es una de las primeras que se desbloquea en el juego, y el mapista nos indica que le puede salir del barco, un muelle, otro muellecito de tabla y ¡pum! para allá, venga. No parece ser muy difícil de conseguir, lo más difícil será que estará lleno de tíos, ¿no? Sí, vuelvo a estar lleno de tesoros. El muñeco hace sus picales como siempre. Nada, nada, no habéis visto nada. No habéis visto nada. Mira que eres cancino, coño. No has visto nada, pesado. Están en fila para que los fusiles. No hay nada por ahí, tío, ni un barril explosivo, ni nada. Sí. Al suero, que no os veo. Mira este también, mira este también. ¿Qué hago con la leche? Menos mal que no ha explotado. Nada, nada. Hay un barril ahí que os ha chocado, pero nada. Vosotros no os echéis cuenta. ¡Hala! ¡Qué malvado soy! ¡Hala! Aquí no se ha visto nada. ¡Ajue! Bueno, se une el mapa. Pan, 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 pan. El tesoro debería estar allí, ¿no? Pues mira que durante el modo campaña he venido por aquí muchas veces y si no tienes el mapa no te sale a excavar. Debería estar aquí, ¿no? No. Entonces engaña un poco el mapa. Que parece que te indica al fondo o a la derecha, pero va a ser que no. No al fondo o a la derecha de la entrada. Te engaña un poco, ¿eh? Pum, parece que es para acá, pero no. Hay que tomárselo más. Como que el barco no es el que tú dejas afuera en la cueva, sino este barco que está aquí atacado. Puede que esté por aquí. Aquí está. Eso es. El barco no es el que tú dejas afuera, sino el que está ahí atacado. Entonces, tabla, tabla y derecha. Y ya tenemos los cañones. Toma ya. Artillería pesada de élite. Ya mismo nos vamos a poder enfrentar a los super barcos. Nos vemos en el siguiente tesoro.